Muy buenas tardes chicos, soy Transimerset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, quinto diario de desarrollo ya, va volando el tiempo. Tenemos uno nuevo el séptimo de la semana que viene y tengo uno retrasado que es el sexto, que lo sacaré mañana también. Y antes de nada, echadle un vistazo a... Uy, vale, soy bobo. Tío, os juro que lo he preparado esto. Tío, su puta madre, no me lo creo. Bueno, echadle un vistazo a la nueva pantalla de carga, ¿vale? Os juro que me lo había preparado. Que es básicamente como una expedición accidentada, me comentaseis por Twitter que creo que era como una expedición de los holandeses o algo así, porque se reconocía el globo aerostático en el polo norte o en el polo sur, algo de esto, ¿vale? Y bueno, vamos ya con el diario de desarrollo chicos, los métodos de producción. Básicamente, o sea, es un diario de desarrollo en mucho texto y lo vamos a intentar ir desarrollando todo más o menos. Pero la idea es la siguiente, ¿vale? La idea es que tú personalizas en tus distintos edificios distintos elementos de cómo quieres que se produzcan los materiales, normalmente en las fábricas, ¿vale? Esto va a depender en larga medida de las leyes que hay y de tus avances tecnológicos. Eso por un lado, si os queréis llevar algo de este diario de desarrollo, ese es uno de los elementos principales. Y el otro es que no hay mejoras inherentemente buenas, ¿vale? Todo lo que hagas viene con algo negativo o con una contra, por así decirlo. Por ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tienes, por ejemplo, las minas, ¿vale? Tú tienes tu mina de puta madre operada por unos mineros y que es propiedad, pues, de unos burgueses, por ejemplo. Digamos que no hay una mejora directa que digas, mira, es una mina 2 de puta madre, me cuesta exactamente lo mismo mantenerla y encima me presta más dinero, ¿no? Me da mayores beneficios o hace una producción mayor. No. Bueno, en victoria 3, chicos, para que os hagáis una idea, esa mejora de una mina de nivel 2, por ejemplo, lo que puede significar es que, pues, has introducido, yo que sé, un método mecánico de producción, lo cual se va a cargar ciertos trabajos de mineros, por lo tanto, va a haber gente que se va a ir al paro y también va a abrir nuevos puestos de trabajo, pues, para gente más técnica, para que necesitarás que haya poblaciones que tengan una cualificación para trabajar ahí y que, por supuesto, tendrán un salario más caro, ¿no? Pero a cambio también aumentará la producción. Entonces, es todo como un poco más complejo, pero la idea principal es esa, que no hay mejoras que sean no-brainers, lo han descrito ellos, como que algo que leas un botón y ya inmediatamente es mejor en todos los aspectos. No, todo va a tener como sus causas y consecuencias, por así decirlo, sus mejoras y sus pegas, ¿no? Por supuesto, tú como jugador vas a buscar ciertos elementos, ¿no? Vas a buscar más eficiencia, vas a buscar mayor producción, vas a buscar menores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. O yo que sé, si estás buscando construir tu utopía socialista, pues, vas a tener que trabajar un poco en dirección a eso, ¿no? En dirección a, pues, que los propietarios sean unos sindicatos o ciertos trabajadores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un poco complejo, pero bueno, vamos a echarle un vistazo a ello, ¿vale? En primer lugar, lo que nos dicen es lo siguiente, ¿vale? Hay distintos elementos que garantizan los métodos de producción de una fábrica. No todas las fábricas van a tener todos estos elementos presentes, muchas de ellas sí, y estos van a ir variando según la fábrica que sea, según tus tecnologías, etcétera, ¿vale? En primer lugar, hay un elemento base de los métodos de producción que es normalmente el nivel tecnológico con el que se está produciendo en ese edificio. Va a determinar un poco la eficiencia que tiene y va a producir, pues, y eso, que produzca bienes comerciales de ese tipo, ¿no? En segundo lugar, la refinería o lo refinado que sea, por ejemplo, reducir la salida de bienes típicos a favor de bienes más especializados, pues, según vayas especializando o avanzando tecnológicamente para producir cosas más tochas. Otro elemento es el grado de automatización, es decir, reducir la cantidad de trabajo laboral manual a favor de las máquinas y, finalmente, la propiedad, ¿no? Quién es el propietario de ese edificio. También esto está muy afectado por las leyes, pues, aquí cosas como, pues, o que sea parte del Estado, parte de las hermandades mercantiles, parte de los capitalistas, etcétera, 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 ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos echando un vistazo a una industria de comida en champaña, ¿vale? Y vemos distintos elementos, como, por ejemplo, qué tipo de comida se está produciendo, podemos hacer que, yo qué sé, transforme en grano y azúcar en licor, en las distilerías, o, por ejemplo, con industrias de alimenticias más avanzadas, podemos automatizarlas parcialmente, reduciendo la necesidad de trabajo sin formación, ¿no? En cambio, las industrias de comida más simples van a estar operadas, pues, eso, por hermandades mercantiles, mientras que las más avanzadas y aquellas en las que se generen mayores beneficios van a intentar conseguirlas los capitalistas, que luego pueden reinvertir parte de sus dividendos en otros elementos de tu país, como, pues, comprar más industrias o ampliar la cantidad de esta industria, etcétera, ¿no? Estamos viendo otros elementos, por cierto, como las reservas de dinero que tienen en la industria, si está generando impuestos o qué cantidad de empleo hay, ¿no? De esos 45.000 personas que podría emplear, pues, está empleando a 40.000 con 7, algo así, y lo que digo, ¿no? Si decidiríamos automatizarlas, pues, probablemente el empleo se reduciría, porque estaríamos empleando normalmente a menos gente, ¿no? Así que eso es muy chulo, muy interesante por parte de cómo funciona el, o cómo va a funcionar el Victoria 3, y que, desde luego, hace un juego que va a tener cierto grado de complejidad, luego, más tarde, al final del vídeo, veremos como un elemento que nos va a ayudar a que no sea todo tan complejo o tan apabullante, porque de primeras pensamos que vamos a tener que estar gestionando todo esto con todas las industrias en nuestro país, suena muy loco, pero, bueno, veremos cositas al respecto, ¿vale? Por ejemplo, dice que si el método de producción de una mina de hierro, dice que estos solo tienen que utilizar picos y palas, o si van a utilizar algún tipo de máquina, por ejemplo, y que esto va a crear también demanda para trabajadores más cualificados como ingenieros o maquinistas, ¿no? Que son posiciones pagadas y que vas a necesitar también poblaciones que cubran estas calificaciones, ¿no? Por ejemplo, una vez se descubre la nitroglicerina, la podemos utilizar en las minas para generar más minerales. Esto es muy chulo también, ya veréis. A cambio de explosivos, ¿vale? O sea que si queremos emplear nitroglicerina en nuestras minas, vamos a tener que también estar creando explosivos, que estos nos van a generar las industrias químicas. ¿Vale? Si utilizamos explosivos en nuestras minas, va a haber un ratio de accidentes laborales más alto. Y más tarde, si descubrimos una dinamita menos volátil, conseguiremos más minerales todavía y gastaremos más explosivos, pero reduciremos la cantidad de accidentes laborales que puedan darse en ese trabajo. Así que ya veis cosas muy chulas, como podéis ver. Nos hablan también, por ejemplo, de si descubrimos los motores de vapor. Los podemos colocar en sitios de minas para reducir la cantidad de trabajo manual. Pero también nos costará cierto dinero en forma de motores y en forma de carbón que necesitaremos para pagar esto. Pero reducirá la cantidad de dinero que nos gastemos en salarios, en este caso. Luego, en relación a la propiedad, dice que al comienzo de la partida la mayoría de las fábricas que estén en funcionamiento serán parte de las hermandades mercantiles. Pero que conforme nos vayamos industrializando el país y conforme sea más eficiente y genere más dinero estas industrias, pues los capitalistas poco a poco se estarán haciendo con el poder en ellas. Pero que, por supuesto, conforme consigamos nuevas ideas para nuestro país, para nuestra sociedad, podemos hacer que estas minas sean comerciadas públicamente en vez de forma privada. Incluso podemos llegar a nacionalizarlas y hacer que las gestionen burocratas del gobierno o incluso convertirlas en cooperativas en las que el beneficio se divida entre trabajadores. Como veis, bastante, bastante chachi. Luego también esta administración gubernamental consume papel y consume burocracia. Pero si la vamos mejorando, pues vamos a conseguir más burocracia, vamos a obtener más burocracia a cambio de incrementar también el consumo de papel y la salida de burocracia, ¿no? Y haciendo que sean más productivas las poblaciones que trabajan. En general, lo que veis es esclavo, esclavio, ¿no? En plan, pues sí, estoy operando esta industria del gobierno, este edificio del gobierno y lo quiero mejorar para generar más burocracia, está de puta madre, pero voy a necesitar más recursos y más burocratas para trabajar en ello, ¿no? Y además que estos justamente son edificios que como veis no generan mucho dinero, ¿vale? Da la sensación de que es un edificio que le genera un coste al gobierno y esto es algo como súper típico de los edificios gubernamentales, incluso a día de hoy, que no necesariamente generan beneficios y es raro ver industrias propiedad del gobierno que sean económicamente rentables, ¿no? Depende del país, pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea del funcionamiento de esto, ¿no? Dice que esto añade un montón de posibilidades para modear estas cosas, que por ejemplo vamos a poder hacer que a nivel de mod, ¿vale? Esto es un poco a nivel de detalle, un poco saliéndonos del tema, por así decirlo, pero la idea es, por ejemplo, que tú puedes modear que en una embajada, la embajada funcione con vino y con carne, entonces si te gastas vino y carne en las embajadas van a aumentar las relaciones internacionales, o incluso cosas fantásticas, ¿no? Dan el ejemplo de que puedes hacer unos templos en ciudades costeras que produzcan como la profesión de los profundos y que mejoren el ratio al que crece la amenaza de Cthulhu, ¿no? En plan, memazos. Pero bueno, para que veáis que esto es bastante modeable también, ¿no? Bueno, y esto es lo que os mencionaba un poco del final, que es para ayudarnos un poco a reducir la cantidad de rayada mental que podamos tener con los edificios, y es que básicamente cuando queramos cambiar el método de producción en un edificio, al pasar el ratón por encima, el juego nos va a indicar de alguna manera, no sé si lo enseñaban aquí, aquí, ¿vale? En esta imagen. El juego nos va a indicar de alguna manera cuáles van a ser los cambios económicos que vamos a obtener al cambiar el método de producción, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos entiendo, en este caso, en el ejemplo, están en una fábrica de producción de bienes de lujo que creo que son ropas, ropas de lujo, ¿vale? Y podemos elegir lo siguiente. La actual que es priorizar la ropa que no sea de lujo o cambiar el método de producción a coser, ¿no? A coser de manera artesanal, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a producir menos ropa normal y vamos a producir más ropa de lujo, ¿vale? Por lo tanto, el juego nos predice que vamos a generar más dinero, pero vamos a consumir, por ejemplo, más seda, que es bastante cara, como podéis ver. Vamos a producir más seda, vamos a incrementar la cantidad de trabajos que hay de trabajadores de las tiendas en 400, pero los trabajadores normales van a decaer en 400, ¿vale? Esto lo hace un poco el juego a modo de predicción, a modo un poco de que podamos trabajar con los cálculos que nosotros manejemos de forma más sencilla. No tiene por qué ser todo 100% real y puede depender de muchas cosas. Y luego, por supuesto, esto, algo que creo que va a hacer es modelar un poco, poder modelar las crisis económicas. O sea, imaginaos que vosotros habéis convertido toda vuestra industria, yo qué sé, a... es muy dependiente, precisamente, de producir ropa muy cara, ¿no? Porque tienes gente que la compra y gran parte de la economía de tu país está basada en la ropa de lujo, ¿no? Pues imaginaros que la compráis, le estáis importando a un súper buen precio de la India, por ejemplo, y de repente la India entra en guerra con un país y de repente se convierte en un protectorado y ya no quiere comerciar contigo y te quedas de repente sin... sin seda, ¿vale? Pues tu economía sufriría un revés súper duro, tío, súper, súper duro y entrarías en crisis, ¿no? Y a ver cómo cojones si tu país es lo suficiente resiliente para adaptarse a una nueva... a ciertos cambios económicos, pero sí o sí atravesaría una crisis económica, al menos durante la reconversión o encontrar nuevos mercados, etc. Tío, suena muy guapo, tío. Estoy muy jipeado con el juego, la verdad. Pinta muy, muy bien. Y nada, a ver si os mola este diario desarrollo. Ya digo, hay mucho texto. Alguna cosa me habré saltado, ¿vale? Estos son unos edificios urbanos presentes en Estados Unidos y sus... y cómo están los distintos métodos de producción. Que este es básicamente, que no lo he mencionado, es el panel en el que podemos echar un vistazo de manera generalizada a cómo están operando los edificios en nuestro país, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os mole este diario de desarrollo muy chulo. Y poco más. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.